Soy la doctora Marianela Geloso, dermatóloga del servicio. Junto a Amalia estamos desde el principio de año, los días lunes y viernes. Esta semana estamos haciendo la concientización sobre el día del melanoma, que fue el viernes pasado. La idea es que puedan venir una vez al año a controlarse los lunares. Estamos dejando folletos para que puedan hacer el autotesteo cada uno con la regla de ABCDE. A, de asimetría, B, para que vean los bordes, el C, el color, los cambios de color que tengan, las D, el diámetro, si son grandes y más de 6 milímetros, y la E, la evolución en el tiempo, si sangran, si cambian, así que para que tengan en cuenta y nos visiten para que los controlemos. Bien, ¿puede tener también dolor un lunar? No, habitualmente si tiene dolor, si sangra, sería un cambio en la evolución, entonces ahí tendrían que venir. Sí pueden seguir creciendo o seguir dependiendo de la edad o que salgan lunares nuevos, pero bueno, hay que controlarlos. Bien, ¿y se pueden operar? Exactamente, son curables, o sea, los melanomas que se detectan a tiempo es una enfermedad, o sea, un cáncer que se cura. Los días lunes, estoy yo, los días viernes de esta Amalia, pueden sacar turno por internet, de forma presencial o en todo caso acercarse para que los podamos atender. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana a las 11. Mi nombre es Amalia Gómez, junto a la doctora Marianela Geloso, formamos parte del servicio de dermatología, y en esta semana los estamos invitando a tomar conciencia sobre el cáncer de piel, sobre todo el melanoma, que es de los tumores de piel, uno de los más agresivos, que se puede presentar con lunares que cambian en su evolución, en su color, que pican, molestan, generan algún inconveniente en una lesión que estaba previa o una nueva. ¿Solamente se presenta en forma de lunar o puede ser de otra forma también? Generalmente, si son lunares o nódulos en cercanía a un tumor que nos puede llamar la atención, también pueden tener color o no. Por eso es importante la evaluación periódica y la protección del sol. En verano hay que cuidarse más, pero en invierno no hay que olvidarse. También. Y hay pacientes que tienen más factores de riesgo que otros, sobre todo si hay una historia familiar de antecedentes de melanoma, pacientes que tienen la piel clara, ojos claros, tienen más eventos de poder desarrollarlo, por lo cual deben consultar. Y si hay un familiar afectado, es conveniente que también se revisen los descendientes.